Hola, ¿cómo estás? Aquí tu amiga Olga Lucía para darte una extraordinaria noticia de algo que le está sucediendo a mi cabello. Te pongo en contexto. El cabello se me estaba cayendo muchísimo. Yo me imagino que son los cambios hormonales, estoy pasando por la postmenopausia y pues todo eso hace que se afecte tu organismo, entre ellos pues el cabello. Hace ocho días fui a que me cambiaran el color, me hicieran unas iluminaciones y dije, qué santo, vamos a ver qué va a pasar con mi cabello porque esos procesos pues son agrestes para el cabello. Pues hoy me lavé el cabello y por eso quise compartir contigo este video. La disminución de la caída de mi cabello ha sido súper notable, o sea, la cantidad de cabello que se me cayó hoy fue mínima, mínima comparada como se me estaba cayendo anteriormente. Y todo esto es gracias a la línea Duologic Oriple. Te voy a compartir cuál es mi rutina. Lo primero que hago es que me aplico la mascarilla. La mascarilla de Duologic es una mascarilla granulada. Me encanta por eso, por esa textura tan deliciosa que tiene, súper granuladita. Entonces lo que hace es que trata a tu cabello como tu piel. Y eso es fantástico para el cuero cabelludo y obviamente para el colículo piloso. Entonces me coloco la mascarilla, luego me la masajeo y me la enjuago. Y lo que me encanta es que de una vez va limpiando mi cabello. Luego me apliqué nuestro nuevo shampoo para cabellos tinturados. Me encantó, es cremoso, sedoso, hace una espuma deliciosa y dejó el cabello muy limpio. Ahí noté el primer cambio. La disminución de la caída fue espectacular. Luego me coloqué en todo el cabello la mascarilla. Esta mascarilla me encanta, es supremamente nutritiva, súper nutritiva. Me la dejé por 10 minutos. Me coloqué abundante mascarilla porque quería darle un tratamiento profundo de hidratación al cabello. Luego me la ajuagué, el cabello me quedó sedoso, manejable. Cuando salí de la ducha me lo cepillé y noté que la disminución había reducido notablemente. Y por último me coloqué mi tónico anti caída. Lo he venido usando durante este tiempo y la verdad para mi duolo ya ha sido fantástico. Me ha ayudado cantidades a reducir la caída de mi cabello. Si estás teniendo problemas de caída de cabello o notas que la textura de tu cabello ha cambiado, es el momento de que empieces a usar Duology. Recomiéndalo. Recuerda que lo que hace Duology es tratar a tu cabello como si fuera tu piel porque es skin care. Un abrazo, confío en que este video te ayude muchísimo a proporcionar una salida y ayuda para aquellos a los que se les está cayendo el cabello. Que Dios te guarde. Un abrazo. Chao, chao. Chao.